Sí, como todos. Lo bueno de esta colonia es que una vez que sabes quién es quién, te puede ir muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Y yo quiero saber todo de ti. No sabía que te gustara tanto el güerito, ¿eh? Es muy mi problema elegir a mis amistades. ¡No le hagas daño! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo, por favor! ¡Dólico, nada! ¡Dólico, nada! ¡Dólico, nada! ¡Dólico, ¿qué pasa? ¿Qué traen con él? No sean cobardes. ¡Vámonos fuera! Solamente porque se le respeta mucho, don Nicolás. No, solamente que por eso sea. ¡Pero órale, muévanse! Sí, no, ya. ¡Fuera campaña! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Ah, mira, ella es Anita, mi hermana menor. ¡Ay, hola! No es ella la que mirabas tanto el otro día, ¿eh? ¡Cállate! ¡Ay, bueno! Bueno, 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 bueno. Lo que hay que resolver ahorita es el problema. Y a ver si tu mamá admite al pequeño bully en el departamento. ¿Pequeño bully? Pequeño. Yo que pensaba que era un pajarito. ¿Y cómo lo trajeron o cómo...? No, 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 te platicamos. No hubieras visto.